Muy buenas a todos, familia. Mi nombre es Santi López y pues hoy estamos en otro vídeo más sobre sesgos cognitivos, ¿vale? Ya sabéis que esos sesgos cognitivos son aquellas irracionalidades que tenemos en la mente humana y las hacemos porque somos así los seres humanos y estamos programados así. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el sesgo del coste irrecuperable, ¿vale? Este sesgo es un sesgo muy común que la gran mayoría de nosotros solemos hacer y ¿qué pasa con este sesgo? Os voy a poner un ejemplo. Esto, bueno, después os pongo el ejemplo. Esto pasa cuando tenemos algo de valor que valoramos mucho, por ejemplo, el dinero, el tiempo, e invertimos un poco y luego tenemos que invertir mucho más, pero siempre vamos a invertir mucho más porque nos da miedo perder ese poco. Os lo explico con un ejemplo que es fácil de comprender porque a la gran mayoría nos ha pasado, de hecho he hablado con amigos, con mi pareja, etc. y a todos nos había pasado, o sea, alguna situación de estas hemos tenido, así que atentos a esto, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Estás con tus amigos, con tu pareja o con quien sea en la cola del cine, una cola del cine que son 20 minutos de cola, ¿vale? Porque hay mucha gente, etc., etc. ¿Vale? Pues estás en la cola, la esperas y han pasado 5 minutos, es decir, aún te quedan 15 minutos por delante y siempre va a estar el típico amigo que te va a decir, oye, y si nos vamos ya de aquí porque hasta que entremos en la película vamos a llegar tarde, no sé qué, tal. La gran mayoría te va a decir que no se mueve de ahí porque ha invertido ya 5 minutos de su tiempo y no va a perderlos. Entonces se va a chupar otros 15 minutos por delante a pesar de que puede perderse los 5 y ahorrarse los otros 15. ¿Me entendéis? Esto también suele pasar en matrimonios que cuando llevas mucho con una relación dices, uff, ya no estoy con la persona que quiero, etc. Bueno, llevo ya 3 años con ella, seguro que me recupero y sigues para adelante. Esos son muchos sesgos que nosotros tenemos y funcionamos así. Y decidme que ninguno de vosotros ha vivido una situación de estas, de ya he invertido mucho dinero, no me voy a echar atrás ahora, ya he invertido mucho tiempo, no me voy a echar atrás ahora, ¿vale? Esto es un sesgo cognitivo que se hace llamar el sesgo de coste irrecuperable. Pues eso es todo chicos, si os ha gustado os invito a que dejéis vuestro like, vuestro comentario y suscribiros, ¿vale? Que acabamos de volver a subir contenido. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!